En el que yo no sé qué es lo que va a pasar Vamos contra el Liverpool, Real Madrid Liverpool en el Bernabéu Con el centro del campo, con los cuatro titulares del centro del campo Diríamos que Asimiro Valverde, Kroos Oligar Y Benzema Asar arriba De Ligt en el centro de defensa Sustituyendo a un Sergio Ramos que no estuvo bien en la ida Y contra el Liverpool que nos pasó por encima Vamos a ver cómo empieza el partido Yo creo que como empieza el partido va Va a decir mucho Vamos a ver cómo empieza esto Mendy, atrás con Matais de Ligue Toco para Casemiro, este es Rafael Varane Está presionando el Fabinho ahí arriba Varane, no pierdas Varane Varane pierde, Varane pierde Varane pierde después de estar media hora ahí corriendo de lado a lado Sale Varane ahora de posición Para intentar cortar eso Juega el Liverpool Firmino, llega Casemiro o no llega Casemiro Carvajal que no está en su sitio El centro La saca Rafael Varane y le cae Martín Oligar Vamos a ver, Oligar con Valverde Valverde para Casemiro, este es Carvajal Ojo Carvajal En esa función ahora de carrilero Llega la línea de fondo Ponía el centro Rechazo para Casemiro Casemiro, Casemiro Casemiro lo deja para Carvajal Y Carvajal estaba bien fuera de juego Malo el pase de Casemiro, la verdad La jugada de Liverpool Robertson atrás con Virgil van Dijk Endes son Fabiño y recupera Casemiro Benzema Benzema deja para Carvajal Atrás con Valverde Valverde para Benzema Entra el área, Benzema Fuera de juego otra vez, tío De verdad Joder 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 al Liverpool Alexander Arnold Llega el cross ahí a la presión La saca el Liverpool Casemiro que está fuera de zona Salah Joder En defensa no sé yo cómo estamos, eh En defensa no sé yo Vane que pone el centro La sacamos Y Carvajal que despeja Martín Ovega Ahora Buscando Largarden, Asar Asar, es tu momento Si quiere ir de Arnold La pone para Benzema Benzema Dentro del área Benzema que ha tardado en tirar Benzema Hijo Ha tardado en tirar Recuperamos de nuevo Estamos llegando, eh Estamos llegando Pero no terminamos de tener las ocasiones Casemiro abre para Valverde Valverde atrás con cross Cross para Asar Asar dentro del área ¡Pero tira, hijo! ¡Pero que no tira a nadie! Que no tira a Asar No tira a Benzema No tira a nadie No tira a nadie No podemos marcar gol Si no tira a nadie Tío Lo de Benzema, mira Pero está de Asar ¿Por qué no ha tirado? Que no tiran, tío Sale el Liverpool Cross Con Casemiro Casemiro abriendo para Carvajal Con espacio Carvajal Carvajal, ¿qué haces? Pues perderla Carvajal Con Odega Ese es Valverde Deja para Carvajal Carvajal hay que poner en centro No llega a Asar Odega Con Benzema Benzema, ¿qué marca? ¡Claro, claro! ¡Claro! La primera que habéis tirado La habéis marcado Y a lo mejor si hubieseis tirado Las anteriores Pues habríais marcado más 1-0 Y creo que ahora Estamos siendo mejores que el Liverpool Creo que estamos siendo Bastante mejores que el Liverpool Creo que estamos siendo Bastante superiores al Liverpool Y que hemos tenido llegadas Y que se ha plantado Benzema Delante de De Allison No ha tirado Se ha quitado Van Dijk Después se ha plantado a Asar Tampoco ha tirado Creo que ha sido una buena primera parte Y Asar Quedándose arriba Está perfecto de forma Aunque no tenga su altura Está perfecto de forma Es que estamos muy bien Es que creo que estamos haciendo Un buen partido No sé cómo lo veis vosotros Os quiero leer Chat Os quiero leer antes de Comenzar la segunda parte Por si veis que puedo hacer algo Pero yo creo que estamos jugando Bastante bien Y que hemos tenido ocasiones Para marcar un segundo Incluso un tercer gol Hemos tenido ocasiones Para marcar Ojo Más que ocasiones llegadas Para hacerle un segundo Incluso un tercer gol Al Liverpool Creo que estamos bastante bien Estamos dominando el partido Falta Falta Definir Confío en la remontada Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque Pensaba que Asar Iba a estar más cansado Pero no lo está Hace falta que aparezca Un poco más Otegar quizá ahí Entre líneas Juega Liverpool Fabiño Con Roberto Firmino Tío Firmino Como arrastra siempre A los centrales Pero quién es el central Que se va con Firmino Por favor Dejando No le salgáis a Firmino Que os va a hacer Esa Os va a hacer Arrastraros Y dejar el hueco Para que llegue Uno de segunda línea Mané Abre para Robertson De nuevo Mané Casi se la ha llevado Al verde Pero no lo consigue Modric Con Firmino Porta bien Rafael Banan Y ahora es Courtois Courtois Que ahora Para vendí Courtois Que estaba presionado Y la ha tirado fuera Firmino Otra vez Saliéndole a Firmino Por favor Que no le salgáis a Firmino Que no le salgáis a Firmino Salah Atrás con Alessandra Modric Con Fabinho Fabinho Dentro del área Fabinho La quería dejar para Firmino El pase no es bueno Y vamos a salir ahora Rafael Banan Con Martín Otega Balón para Benzema Si ese balón Se lo llegas a dar al espacio Ojo que es Carvajal Carvajal El lateral del área Por el centro Remata Y para Alisson El remate de De Nassar Tío Ha parado Alisson Ha parado Alisson De Lig Fuera de posición Completamente No se que hace ahí Casemiro Casemiro Lo deja para Valverde Ojo Valverde Valverde Pierde, pierde, pierde Se ha quitado Matip Tío, Matip ¿Quién es Matip? ¿Quién es Matip, hijo? ¿Quién es Matip? La juega La juega La juega El Liverpool Largo para Salah Ojo De Lig Que no corta Vale, llega Varane Y ahora el balón es de Mendy Con Hazard Hazard con Mendy Mendy que la pierde Delante de Matip Matip está haciendo El partido de subida Vale, cortamos ahí el centro Tenemos que salir, eh ¡De Lig! ¿Qué haces? ¡De Lig! ¿Qué haces? ¿Qué balón es ese? Directamente fuera Odigar no está bien Benzema Juego de media punta Voy a sacar a Jovic Voy a sacar a Vinicius Voy a sacar a Vinicius Porque físicamente Va a estar mejor que Que Hazard Y va a ser Va a aportar más velocidad Ahora mismo En este momento Y en el carril derecho Voy a poner a Zinchenko Voy a poner a Zinchenko Bordán y Carabajal Eh... Instrucciones Pues creo que no voy a cambiar nada Bueno, sí Jovic Queda en el centro Jovic queda en el centro Y Benzema Benzema entra al remate también Benzema entra al remate también Eh... ¿Qué quieres que te diga? Y... Y es que ya poco más puedo deciros Poco más puedo deciros Quedan 10 minutos Los cambios Están hechos Jovic y Vinicius Pues a ver si la tenéis Zinchenko tocando para Valverde Toca para Casemiro Ojo que se puede mirar el... La contra, eh Casemiro por banda derecha Delante del Alexander Arrol Se equivoca Casemiro Recupera a Alexander Arrol Se está acabando el tiempo Balón atrás a Alisson El Liverpool empieza a perder tiempo El Liverpool empieza a perder descaradamente el tiempo Matip con Alisson El Liverpool Casemiro que recupera Vinicius Vinicius Para mi Jovic Y Jovic gol Y Jovic gol Pierde tiempo ahora, tío Que pierda el tiempo ahora, tío No, no, no Que pierda el tiempo ahora Para, 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 para Uff Vale Que pierda el tiempo ahora El baloncito ahí de Alisson con Matip Que pierda el tiempo ahora Que bien Casemiro, tío Que bien Casemiro Que ha presionado Casemiro Que tiene 5 jugadores por delante Pues se ha presionado él Se la ha llevado él Y hemos marcado gol Vale Estamos 2 a 0 Vamos a ir a la prórroga, seguro Así que vamos a ir a la prórroga Así que vamos a ir a la prórroga Vale Vamos a la prórroga Eh Como hemos empatado Como hemos empatado Como hemos empatado Una eliminatoria que estaba perdida Una eliminatoria que estaba perdidísima El Liverpool nos ha pasado por encima en la ida El Liverpool nos ha pasado por encima Pues hemos llegado a la vuelta Hemos cambiado la formación Hemos jugado a otra cosa Con canileros Metiendo 4 jugadores en el medio Sin extremos Y empatamos la eliminatoria El Liverpool con un 2 a 0 Con gol de Luka Jogic en el 90 Quiero leer ahora A los de Spectre Out Mira, podemos perder Porque además No sé si lo sabéis Pero ahora mismo La prórroga es lo más injusto Que existe en la chamba Porque la prórroga Si marca el Liverpool Cuenta doble con gol mío Hay cuarto cambio Creo que sí Creo que hay cuarto cambio Pero la prórroga es lo más injusto Que existe en la Champions Si el Liverpool marca otro gol Le cuenta doble Si el Liverpool marca un gol Le cuenta doble Es decir Que si el Liverpool marca Prácticamente me divina El gol de visitante No debería existir en la prórroga Pero existe Y como existe Yo estoy satisfecho Con haber empatado la eliminatoria Y haber llegado a la prórroga Aparecería aquí Si perdemos en penaltis Se escapa mi control Si perdemos Evidentemente con Con el mal sabor de bocada Hay que haber eliminado Cuarto cambio hay Pues lo vamos a comprobar ahora mismo Creo que sí Sí Hay cuarto cambio Y el cuarto cambio Va a ser Jose Mawar Vale Creo que cross Pues físicamente Ya Ya ha tocado Ha tocado a fondo Y vamos a retrasar A Fede Valverde Vamos a plantar a Valverde Junto con Casemiro Y le voy a dar a libertad A Jose Mawar Por favor Instrucciones Vale Valverde Quédate atrás Espera el rechace Y conserva la posición Sí Valverde Quédate por aquí descendiendo Tranquilamente A Zinchenko Creo que le voy a decir Que se queda atrás Zinchenko Mira Te voy a decir Que te quedes atrás Porque no sé Zinchenko Siendo zurdo Cómo va a estar por ahí Tiene 5 de pierna mala Pero el jugador Tiende a ir con su pierna buena Entonces Cómo va a tender a ir Con la pierna buena Y es zurdo Mejor que se queda ahí Y ya O'Ar Pues Que se ocupe De subir Por esa banda Incluso Le voy a decir a O'Ar Que se adelante Ya que Zinchenko Se va a quedar atrás Y Casemiro Valverde También Y vamos a hacer ese cambio Benzema Que va a mantenerse La media punta Esta prórroga Y Y vamos a ver qué tal La afición triste No creo que se vaya Mal sabor de boca Sí Pero triste no Después de este partido No Después de empatar Esta eliminatoria No lo creo Vamos a la prórroga Que empieza ya O'Ar Con Casemiro Es Karim Benzema Benzema Tocando para O'Ar Atrás con Rafael Varane Quería pasar a Zinchenko Largo Zinchenko ¿Yo qué te he dicho Que quedarte atrás? La primera jugada Ya estaba arriba Recupera a Zinchenko Con O'Ar Benzema O'Ar Pierde a O'Ar Delante de Van Dijk Y Zinchenko 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 ¿Escuchas Zinchenko? ¿Las instrucciones o qué? Alessandra Con Vindelton Este es Salah Pierde Salah Recupera a Casemiro Vinicius Vinicius No has visto Benzema Vinicius con Mendy Fernand Mendy La deja para Benzema Benzema Que busca Lo cayó Vichy Para y salva Alisson Vique Pero bueno Aguar que la pone Vale Es correr de nuevo Va a ser la última De la primera parte Aguar que la pone No llega nadie al remate Aguar con Vinicius Vinicius Benzema Benzema El lateral De la portería O ha salvado a alguien Es correr otra vez Aguar que la pone Jovic Fuera Que acoso al Liverpool En la primera parte Que acoso al Liverpool En la primera parte La ha tenido Jovic La ha tenido Benzema La ha vuelto a tener Jovic Ahora Que acoso al Liverpool Que acoso al Liverpool Y lista Primera parte De la prórroga Pero el problema Es que es muy poco tiempo El problema Es que es muy poco tiempo Comienza la segunda parte Juega El Liverpool Juega Vignaldo Vignaldo Oriendo para Salah Salah La deja para Quien es el 2 Orier Sale Courtois Que despeja Balón para Karim Benzema Benzema Abriendo para Valverde No va a llegar Valverde La juega Para Salah Con Me he perdido ya Con los jugadores del Liverpool No sé quién ha salido Aurier Este creo que es Keita Abriendo para Sadio Mane Cortacinchenko Saque de banda Don 6 es Thiago Thiago Confamiño Vignaldo Roberto Firmin Alba Anda la mierda Tío Gól Pero si estamos eliminados Tío Si estamos eliminados Si estamos eliminados Mira que lo he hecho, tío. Mira que lo he hecho, tío. Qué injusto, tío. Hemos sido mejores, le hemos pegado una paliza al Liverpool, ha tirado una vez en todo el partido y le ha marcado a gol. Anda a la mierda, tío. Anda a la mierda, tío. Y me va a eliminar, me va a eliminar por una regla que es completamente injusta, que es la de que en la prórroga sigue valiendo el gol doble. Pues anda a la mierda, tío. Pues anda a la mierda, tío. Pues anda a la mierda. Pues anda a la mierda, tío. La eliminación más injusta de la historia. BCC3 por gol de fuera de casa. Pero si es que en la prórroga no debería haber gol de fuera de casa. ¿Qué gol de fuera de casa en la prórroga, por favor? Por favor, tío, por favor. No, 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 no. La eliminación más injusta de la historia. Tenemos título, ¿eh? Tenemos título para el vídeo. La eliminación más injusta de la historia. Es injustísimo. Le hemos pegado un repaso total al Liverpool. Han tirado una vez en 120 minutos y han marcado gol. Y es que encima no me han ganado en goles. Es que hemos ganado el partido 3-1, 2-0 en la ida, 2-0 en la vuelta y empate 1 en la prórroga. Es que no me han ganado. Es que no me han ganado. Es que se ha clasificado por una regla que es injusta. Tendríamos que haber ido a penaltis. Lo más justo habría sido jugar a unos penaltis. Porque ha sido un empate en la prórroga. Pero... Ha tocado esto. Ha tocado esto. Ha tocado esta regla. Que es completamente injusta, vuelvo a repetir. Y... Y estamos... Estamos fuera. Estamos fuera al final. Es muy injusto que estamos fuera. Pero así... Así se ha dado. Vale. Buah. Este directo... Este directo da para varios clips, eh. Para clips potentes, eh. Si queréis coger clips de este directo y subirlos a Twitter o algo... Podéis mencionarme y nos reímos un rato. Porque es... Hay momentos buenísimos, tío. Es que, claro... Es que he visto el gol de Venezuela y he dicho... ¡Gol! Y he dicho... No, no. Gol, pero... Gol, pero seguimos eliminados. Gol, pero seguimos eliminados por las reglas de mierda. En las reglas de antes en Madrid con ese resultado habría pasado. ¿Qué reglas de antes? Mira, no sé. Es que para mí... No vamos a ganar la Champions, ¿vale? Pero para mí somos finalistas. Es que para mí somos finalistas. O al menos... Al menos... No nos han... No han sido mejores que nosotros. Es que no han sido mejores que nosotros. ¿No fueron a la ida? Es que en la vuelta hemos ido a los otros claramente, tío. Es que ha sido espectacular, tío. ¿Cómo hemos cambiado el esquema? ¿Cómo hemos jugado a otra cosa? Con otra formación. Utilizando cuatro centrocampistas. Que no lo habíamos utilizado en toda la temporada. Y ha funcionado muy bien. Y ha funcionado muy bien. Y hemos sido claramente mejores que el Liverpool. Les hemos ganado dos a cero en el partido. Y en la prórroga hemos empatado con un tiro que han tirado. La primera parte de la prórroga ha sido un acoso. Hemos tenido dos ocasiones clarísimas. Y no hemos marcado ninguna. Para mí me queda la sensación de... De haber sido mejores que el Liverpool. Y de que ha sido una eliminación injusta. Y ya no una eliminación injusta por no haber sido superiores. No, no. Una eliminación injusta partiendo del reglamento, ¿eh? No del resultado del partido. Porque el resultado del partido no nos han ganado. En fin. Ya la cosa se queda así, evidentemente. La cosa se queda así. Y el Atlético casi que es campeón. El Atlético es campeón de liga. El Atlético va a sumar 100 puntos. El Atlético va a sumar 100 puntos en liga. Esto es irrealista. Esto es irrealista. Y en la liga... En la liga nos ha faltado ganar partidos en simulación rápida. Que no se han ganado porque... Porque este juego en la simulación rápida hace lo que le da la gana. Y lo hemos comprobado antes con la final de Copa. Que en un intento hemos perdido 4-1. Y al siguiente hemos ganado 1-2. La simulación rápida es... Es otro mundo. A ver... Vamos a hacer en simulación rápida... Los partidos contra Celta... Creo que es Osasuna. Y Eibar. Y contra el Atlético veremos en simulación visual. Seguramente con un Atlético que ya sea campeón en ese momento. Lo que no entiendo es por qué el Atlético lleva dos partidos más que yo. ¿Por qué el Atlético lleva dos partidos más que yo, tío? No sé si soy yo que lleva partidos de menos. Ah, claro. No, no, no. Pues el Atlético no va a ser campeón cuando nos enfrentemos. A no ser... Que yo no gane alguno de los dos partidos que tenemos por delante. Que puede pasar. Real Madrid y Celta... Si nosotros ganamos estos dos y ganamos al Atlético, nos vamos a jugar la liga en la última jornada. Con un Atlético que va a partir con ventaja. Y se va a enfrentar en esa última jornada... No sé a quién, pero lo vamos a comprobar ahora mismo. Se enfrenta a la Real Sociedad. Podría llegar a dejarse puntos. No es imposible que se deje puntos contra la Real Sociedad. Pero visto el nivel del Atlético, lo difícil. Gracias Jerry Test por los beats. Me da una pena ver el Celta abajo de la tabla donde lo juega como en la realidad. Celta el año pasado tenía un proyecto muy ilusionante. Este año prácticamente mantiene el mismo proyecto, pero... Quiero embarra a piña. Pero el equipo no sé qué pasa, tío. No carbura el Celta. Hay que pensar en hacer rotaciones... En la siguiente jornada. En la siguiente jornada, que es previa al derbi. Entonces aquí voy a poner a Delic por Ramos. Porque me parece ya un cambio... Casi obligado. Voy a poner... Voy a poner a Asar. Que creo que ya... Pues tiene más o menos ese puesto de titular. Y voy a dejar a Marcosensio. Y Ramos... Ramos empieza a entrar ya en el equilibrio. Simulación rápida para este partido contra el Celta de Vigo. En el Bernabéu. Joder, 1-0 y igual en el 90. Siete tiros, siete oportunidades, tío. Creo que es hora de que Delic y Odega releven a Ramos y Kroos. El relevo de Ramos... Me está pareciendo bastante claro. El relevo de Kroos... Me está pareciendo bastante claro también. Creo que sí. Creo que todos estamos viendo ya ese relevo. Creo que Toni Kroos... Toni Kroos no está ya. Y tampoco lo está a Asar, Joramos. Kroos, 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 Kroos... A ver si aprendo a hablar. Creo que no está en el nivel de... De seguir siendo titular, eh. Creo que no. Creo que hay que dar paso ya a Martín y a Odegaard. Que tampoco... Tampoco he visto a Odegaard... Con una grandísima participación en el... En el partido contra el Liverpool. Pero... Pero mira. Ahí ha estado. Ha estado como titular. Y en ese centro del campo con... Con cuatro jugadores ahí. Eh... Pues ha funcionado... Ha funcionado bien, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo capitán? El jugador puesto a Benzema. ¿Benzema tiene liderazgo? Sí que lo tiene. Pues vale. Mi capitán es Benzema. Pocas dudas de que mi capitán es Benzema. Que... Que al final ha marcado dos goles Benzema, ¿verdad? Marcó... Uno en el partido y otro en la prórroga de Benzema. Ya como media punta. Eh... Que puede que acabe jugando ahí, Benzema. Ya veremos. Vale. ¿Este es el no 11? Pues en principio sí. Lo voy a ir poniendo ya. Vamos a poner las instrucciones. Y con todo el cariño a mi gran amigo... Tony Gross. No está ya para los partidos al máximo nivel. Lo vimos en la final de Copa contra Sevilla. Fallando muchísimo. Y lo vimos... Lo hemos visto en la ira contra el Liverpool. Tony Gross no está. Tony Gross ya... Ha pasado por su mejor momento. Y no está. Y otro que no está es... Es Sergio Ramos. Sergio Ramos no... No. Sergio Ramos no. Sergio Ramos está ya también para... Para ir jugando menos. Está para ir jugando menos. El siguiente cambio... Sin tener en cuenta futuros fechajes... Creo que sería Benzema por Jovic. Benzema... Benzema todavía está a muy buen nivel. De hecho Benzema yo creo que es el máximo goleador de la temporada. Y Benzema yo creo que todavía está a buen nivel. Pero sí. Podría ser el siguiente cambio. Asar ha recuperado 88 de media. Y ahora según pone ahí... Bueno... Está camino de subir a 89. No sé si se va a producir esa subida. Si se produce bien. Si no pues oye pues... Nos quedaremos con este... Con este asar que tenemos ahora mismo. Vamos a lanzar esta partida contra Osasuna. Lo haremos en simulación rápida. Y si ganamos pues tendremos la posibilidad de ser campeones de liga. Mantendremos todavía viva la esperanza de ser campeones de liga. Es muy difícil. Pero esa posibilidad todavía quedaría abierta. Vamos a ver el equipo. Vamos a ver el equipo y... Vamos a tener que hacer cambios. Vamos a jugar Jovic. Vamos a tener que hacer cambios porque el siguiente partido es contra el Atlético. Y... Deberíamos tener a los jugadores... Bien físicamente. Claro que pasa que tampoco puedo descuidar al 100% este partido. Porque si no ganamos este partido... De nada sirve ganar al Atlético. Es que los jugadores están cansados, tío. Es que los jugadores están cansados, tío. Voy a dejar a Carvajal. Voy a dejar... Voy a dejar a... A los que estén con más de 90 de forma los voy a dejar. Y a ver por dónde salimos. Y Asar está bien, eh. Asar ha jugado antes. Pero está bien. Bueno, bueno, la partida contra Osasuna. En el Bernabéu. Con Odegaard ya como titular. Y otra victoria por 1-0. Las victorias en simulación rápida que son rarísimas, tío. Son rarísimas. Ha marcado Fede Valverde. Y llegamos con opción de ser campeones. Por un momento pensaba que se había quedado pillado. No, no, está cargando. Voy a guardar. Llegamos con opción de ser campeones a las dos últimas jornadas de liga. Me tengo que ir. Pero cuando empieces una nueva temporada, apúntate para mirar a gente libres que hay de más de 75 de media. Este año hay demasiados equipos que dejan libres a los jugadores. Y en muchas ocasiones hay gente como Mustafi, Keliri, Reina, Sergio Romero y muchos más. Pues echaremos un ojo. No sé si hoy voy a empezar la segunda temporada porque... Llevamos un poco más de hora y media. Vamos a estar media hora más. Nos quedan tres partidos. Uno en simulación rápida. Uno en simulación visual. No sé si vamos a comenzar la segunda temporada hoy. No sé. ¿Cuántos de tus jugadores actuales crees que lleguen mínimo 95? Es que no sé. Según lo que me decís es fácil que suban a 95 de media. Si tomamos como referencia que es fácil, que no millas. Creo que podría llegar De Ligt. Creo que podría llegar Fernand Mendy. Valverde. Odegaard. Asensio. No lo sé. No sé si Asensio. Y después de los suplentes... Creo que podría llegar... Camavinga. Que ahora se ha estancado un poco por la lesión. Aguar creo que también podría llegar porque está subiendo bastante. Vinicius. Y no sé si lo cayó bien. No sé. Courtois no creo, ¿no? Por verdad no creo. Bueno, Mbappé también, claro. Mbappé no lo había tenido en cuenta que está lesionado. Vale. Hay partido contra el Atlético de Madrid. Ya tenemos asegurada la segunda posición como mínimo. Bueno, algo es algo. Y nos vamos a enfrentar a un Atlético de Madrid al que hemos ganado dos veces en Champions. 3-2 en casa y 1-2 en el Metropolitano. Podría llegar a una tercera victoria que nos deje la posibilidad de ser campeones en la última jornada. ¿Me jodería perder la liga en la última jornada? Sí. La verdad que sí. Los porteros suben muchísimo incluso con 33 años. Cultor seguro. Ah, sí. Ah, vale, vale, vale. ¿Se pierde potencial por lesiones? Valoración se pierde. Potencial no lo sé. Potencial quizá depende un poco de la duración de la lesión. Buf. Asar... Asar no está, ¿eh? Asar creo que le han metido algún entrenamiento o algo porque está en 85 de forma. Vinicius. Vuelves al equipo. Y vuelves contra un equipo que se te da especialmente bien, ¿eh, Vinicius? Esa espalda de Trippier se te da especialmente bien. Juega a tirarte de desmarque, Vinicius, porque tienes que hacer daño ahí. Pues con este 11, que es nuestro nuevo 11, con la entrada de Odear, con la entrada de Matais Elíg, nos vamos a enfrentar al Liga de Madrid. Bueno, partido en el que nos estamos jugando a la liga. Es una final por la liga. Es la penúltima jornada. Podemos ser campeones, aunque lo tenemos muy difícil. Pero para eso hay que ganar primero aquí. Y lo vamos a ver ya. El cliente de la próxima temporada debería ser Mbappé, Benzema, Asensio. No, yo creo que Asar todavía está, ¿eh? Yo creo que Asar todavía está. Hay que confiar en Asar, ¿eh? Que ha estado muy bien contra el Liverpool, Asar. Sacó una Alisson, tío, la que sacó de Alisson, tío. Es que... Sí, Camamín ha bajado de media, pero espero que no haya bajado de potencial. Lo podemos mirar, ¿eh? Juega ya el Atlético de Madrid en este partido que es una final por la liga. Obligados a ganar si queremos mantener las opciones de ser campeones en la última jornada. Vinicius. La deja para Casemiro dentro del área. Va a poner el centro a segundo paro. Asensio que tira afuera, ¿no? Es córner. Va a poner la Vinicius. ¿Qué hace Vinicius centrando? No sé qué hace Vinicius centrando, pero vale. La pone Vinicius. Ojo, el rechace y rechaza otra vez. Otra vez. No. Pensaba que había tocado un jugador de Atlético. Recupera a Vinicius. Valverde con Casemiro. Este es Martín Odegaard. Casemiro. De nuevo Odegaard. Deja para Fede Valverde. Valverde la deja para Karim Benzema. Dentro del área de atrás. Casemiro. ¡Al palo Casemiro, tío! No empecemos, por favor. Carvajal queda por otra vez. Y atrapa Jan Olak. Pues la hemos tenido. No vamos a empezar. Odegaard con Casemiro. Abre para Asensio. Asensio deja para Carvajal. Carvajal hay que poner el centro. Va a llegar de nuevo Jan Olak. Estamos acosando al Atlético de Madrid en estos primeros minutos. Uf, casi la vuelve a ganar Varane. Pero ahora se la lleva al Atlético que ya van a tener un poquito aquí en la posesión. Balón para Carrasco. Món de izquierda. Atrás está Beliafico. Llorente con Saúl. Saúl deja para Luis Suárez. Suárez con Gabriel. Jesús Salvativo. Curto a la primera del Atlético de Madrid. Bueno. ¿Cómo empieza esto? Nosotros uno al palo. Y Curto a Salmán de una clara. Mendy. Mendy. Buscando apoyos. ¿Quién se ofrece? Se ofrece atrás Valverde. Deja de nuevo para Mendy. Mendy. Como se para Atlético. Pues es. Es para Atlético. Robo a Mendy ese balón. Deja para Casemiro. El balón no era bueno. Y ahora Carrasco la juega con Suárez. Tagliafico. De nuevo Carrasco. Atrás con Marcos Llorente. Gabriel Jesús. Que aparece. La deja para Carrasco. Carrasco entrando solo. Gol. 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 Galo de Carrasco. La pone. Va a llegar. La Ligue. Vamos a descansar con 1-0. Después se tira la pago. Dios. Que. Adiós Dark. Que vaya bien. Que vaya bien. Gracias. Pues está ganando el Atlético. Adiós.